¿Qué tal mi gente de YouTube? ¿Cómo están? El día de hoy vengo con los que es Primeras imágenes filtradas de One UI 5.0 basado en Android 3 Vamos con el intro y comenzamos Gracias al medio especializado de Google hemos tenido acceso a las primeras imágenes de One UI 5.0 Con las cuales revelan algunos de los principales cambios que llegaran con la nueva versión de la capa de software de Samsung La primera gran novedad llega que One UI 5.0 Es un ligero rediseño del panel de notificaciones respecto a One UI 4 Ya que tal como puedes apreciar en las capturas de pantalla que te dejamos bajo estas líneas Los iconos son más estilizados y concretos Los iconos del tono de notificación y de configuración rápida son más opacos que antes Donde si podemos apreciar un cambio mayor es en los cuadros de diálogo que aparecen cuando el sistema operativo te pide Que les des permiso a una app ya que otros abandonan la interfaz de Samsung para repostar por la propia estática de Google Esto podrá tener como objetivo acelerar el proceso de actualización para que la adaptación de Android 13 a los móviles de Samsung fuera más rápida y sencilla Otra de las novedades de One UI 5.0 Es que se actualiza la app de galería con la inclusión de escaneo OCR Algo que te va a permitir seleccionar el texto de las fotografías para copiarlo y pegarlo en cualquier otra app Además, esta función también se incluye en el teclado nativo de Samsung El cual ahora incorpora una opción que te permitirá extraer el texto de las imágenes de una forma muy similar a lo que lo hace el teclado de iOS En esta nueva versión de la capa de personalización de Samsung La multitarea también se actualiza con nuevos gestos como uno Con el cual podrás acceder a esta realizando un deslizamiento hacia abajo con dos dedos desde la parte inferior de la pantalla U otra que permitirá convertir una ventana en flotante simplemente realizando un deslizamiento desde la esquina superior derecha Los smartphones de Samsung con Android 13 contarán además con un centro de seguridad de privacidad similar a los de Google Pixel Desde el cual podrás gestionar el bloqueo de pantalla, la contraseña o las actualizaciones de las aplicaciones, entre otras opciones Debes tener en cuenta que estas imágenes han sido extraídas de una versión beta de OneEye 5.0 Y que algunas de las funciones que te mostramos pueden sufrir cambios antes de llegar a la forma oficial de todos los muebles de Samsung compatibles Bueno, esto fue todo, espero que te haya gustado, suscríbete, dale like para seguirnos en mi canal Y nos vemos en el próximo video